El derecho a la protesta es el primer derecho, el derecho más importante, porque da lugar a la defensa de otros derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y es el primer derecho, además, porque permite también ejercer el derecho a la opinión y a la libertad de expresión. Pero nos permite, además, también disentir del Estado, disentir de la forma en que está actuando el Estado. Es tratarlo como un enemigo y eso tiene un sustrato que tiene que ver con no reconocer derechos fundamentales, con acotar algunos de los derechos más importantes, invisibilizarlos y reducir a esa persona a una especie de ente sin dimensión política. Y eso es peligrosísimo en una democracia y eso tiene que acabar en este país. ¡Gracias!